La medina se me toma tu día, y esta noche ya seré tu amor Solo tú podrás tomar el día a ti, y solo tú podrás tomar el día a ti Mira que me corres como un cabrón, te llevo dentro de mi corazón Dime si tú me quieres, lo mismo que yo a ti Dime si te convienes, te llevo dentro de mi corazón Dime si tú me quieres, lo mismo que yo a ti Dime si te convienes, te llevo dentro de mi corazón Te diré que te amo con locura, y seguiré amándote así Viviré guardando tus caricias, aquellos que me dices estaré perdiendo Oh, 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 oh Dime si tú me quieres, el mismo que yo a ti, dime si te convieres, así es ando. Dime si tú me quieres, el mismo que yo a ti, dime si te convieres, así es ando, dime si te convieres, así es ando. Dime si te convieres, así es ando.